La Plaza de Panimávida se ha convertido en un punto de encuentro para la comunidad, en el cual se instala la feria de artesanos de aquella comuna en la que usted puede encontrar joyería, telas, bordados, decoraciones e incluso helado en rollo. La mayoría de nosotros somos todos vecinos de aquí de la comuna de Colbún y veníamos a trabajar ahora el fin de semana. Nosotros trabajamos aquí hace muchos años, siempre hemos utilizado este espacio y igual se agradece que haya, se haga un orden, que se yo, haya una coordinación con las personas que trabajamos aquí habitualmente. Nosotros somos artesanas en Crín, ya mi mamá y mi hermana hacemos aritos, brujitas, ahí arriba están, aritos de todo porte para ofrecerle a los pasajeros, a todas las personas artesanías en Crín. Nos encontramos acá todos los domingos. ¿Desde hace cuánto se dedican a esto? Huyo de los 10 años, mi mamá le enseñó a su abuelita, esto va de generación en generación, esta artesanía es única en el mundo, se hace en Panimávida y en el pueblo de Rari. ¿Cuándo lo aprendieron? No, el joven vio un video y empezó a surgir con las más grandes. ¿Esto es novedoso para la gente? Me imagino que les preguntan harto. Preguntan harto. Y ya dos años con este que estamos ubicados acá en Panimávida. Y este año ya los vamos a ir, vamos a alinar y ahora a Yepo, a una feria artesanal que ahí también vamos a estar allá. La feria está disponible todos los fines de semana desde las 14 horas.